¿Se acaban las contraseñas? ¿En serio? Es una enorme noticia. No, espera. Igualmente es algo que ya venimos adelantando. Es una enorme noticia. Iba a pasar, Antonio. Iba a pasar porque cada vez, a ver, los ciberdelincuentes... El otro día me dijeron no digas hackers, porque los hackers no siempre cometen delitos. Es ciberdelincuentes. Dije, bueno, lo tomo. Las contraseñas son cada vez más vulnerables, porque vos tenés distintas funciones. Que yo lo hago, por ejemplo, el auto guardado. ¿Vos no te acordás las contraseñas de 200 aplicaciones? ¿Lo dejas guardado o dentro del celular o dentro de la computadora? No, yo solamente dejo guardadas las contraseñas de sitios intrascendentes. ¿Ah, sí? Todo lo que es, pero del Gmail. El Gmail lo tengo siempre abierto. ¿Pero la contraseña no la tenés guardada, configurada? No, está siempre abierto. Igual que el Instagram. Si me llega a cerrar, no me acuerdo nada. Tengo que recuperar contraseñas. Nos pasa a todos. Bueno, pero por lo general, yo en páginas de la facultad o en páginas de Gmail, dejo guardado el auto guardado. ¿Qué es lo que lanzó Google? Que ya está disponible. Es buenísimo. Esto se llaman los pass keys. Pass keys son las claves de acceso. En vez de poner, Antonio, 1, 2, 3, lo que vas a hacer es poder desbloquearlo. Depende del dispositivo que tengas, con huella digital, dato biométrico o PIN. Bueno, para el mercado libre ahora es con... Sí, mercado pago también. ¿Con el subjeto facial? Bueno, pero es lo que vos decís. Pero esto ya se está trasladando a correos electrónicos. Y hay muchas aplicaciones o sitios donde te pide la contraseña Google. Vos la pones, pide que te aparece abajo. Cuando empezás a escribir, te aparece abajo. Para no completar, para no escribirla completa. Entonces, clicás abajo y ahí te pide que ponga la huella. Exactamente. Está haciendo como una triple tripeo. Te la autoescribe, pero te pide la huella después. A ver, ¿las contraseñas van a continuar? Sí, van a continuar. ¿La doble verificación va a continuar? Sí. Lo que se agrega es esta barrera. Me parece interesante porque cada vez que vos quieras acceder, por ejemplo, a tu correo, ya no tenés que ni siquiera acordártela. La FIP ahora pidió... Bien, con los datos biométricos, ¿cierto? No sabía eso. La semana pasada tuve que hacer toda la... Sí, la fe... Para la FIP. Yo me siento, perdón, una tonta, voy a decirlo. Bueno, pero ¿por qué es importante? Porque es lo que vos decís. Yo las contraseñas no me las acuerdo, pero los datos biométricos ya lo tenés. No tenés que acordártelos. Entonces, es una función que se puede activar desde acá solamente para lo que es Google. Digo, si vos hoy tenés que ir a Instagram, todavía tenés que poner las contraseñas. Y los bancos también. Los bancos también. Pero es el inicio, esto ya marca al presidente para decir, bueno, a partir de ahora la contraseña va a quedar obsoleta y esto es lo nuevo, Antonio.